Al lío, chavales. En la guía de hoy vamos a ver cómo conseguir personajes 5 estrellas en el Gachapon de Henshin Impact. Como estamos centrándonos exclusivamente en personajes de 5 estrellas, nos vamos a enfocar a dos banners en concreto. El Gachapon permanente y el Gachapon promocional de personaje, ¿vale? Las reglas, en términos generales, son prácticamente iguales. Luego matizaré que se diferencia uno del otro, pero vamos, prácticamente casi todo es igual. Así que vamos a empezar. Bueno, pues aquí empezamos leyendo que la probabilidad base para obtener personajes de 5 estrellas es de 0,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos una tirada cualquiera, ¿vale? Que esté entre el 0 y el 75 aproximadamente, luego explicaré por qué de esto. Tenemos un 0,6 de probabilidad de que nos toque un personaje de 5 estrellas, o sea, así suelto, ¿vale? Y también para cuando hagáis tiradas de 10, o sea, es lo mismo. Solo que, pues, obviamente, en una tirada de 10, si es de la tirada de 25 a la 35, tendríais un 6%, porque al final son 10 tiradas, ¿vale? Eso no es todo. Sino que una vez llegamos a las 75, 76, 77, 78, hay un sistema de Henshin Impact que yo personalmente no había oído hablar de él hasta que me he puesto a informarme del tema, que se llama Pity System. Esto es como sistema de compasión, sistema de... como de pobrecito, vamos a darle más probabilidades, ¿no? Esto se activa cuando llegamos a las 76, 77 tiradas, que esta probabilidad base aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que en tiradas a partir de las 76 hasta la 90, bueno, hasta la 89 para ser exactos, vamos a tener más probabilidades de que toque un personaje de 5 estrellas. Si antes era 0,6, pues ponle que ahora es un 2%, un 1 y pico por ciento. Entonces, no está nada mal. Pero, si llegamos a la 90, a la tirada a 90, y aún no nos han dado absolutamente nada, nos aseguran un personaje de 5 estrellas. Por lo que sí o sí, cada 90 tiradas en cada banner, vais a tener un personaje de 5 estrellas asegurado, 100%. Luego, además, hay detalles pequeños, como por ejemplo, en el gachapón promocional, en el que hay una probabilidad de que ese primer personaje sea el que se promociona. En este caso, Ganyu, pues en el momento que estéis viéndolo vosotros, es el personaje que estén promocionando, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que en el primer personaje de 5 estrellas que me salga, puede ser Ganyu o no. Si en el primero no es el siguiente 5 estrellas que me toque, sí o sí va a ser el personaje promocional. Imaginad que, por desgracia, a mí solo me ha dado para hacer 50 tiradas más después de que me saliera un 5 estrellas, o bueno, antes de que me saliera, que no me ha salido ninguno. Y yo hago 50 tiradas y no me ha salido ninguno. ¿Qué pasa? Que cuando salga Xiao se reinicia y vuelva a empezar de cero. Pues, en teoría, no, ¿vale? Únicamente los deseos efectuados en este gachapón y en otros gachapones de personaje, servirán para aumentar el cómputo total de deseos de personaje garantizado. Eso quiere decir que si yo he hecho 50 tiradas y no he entrado aún un personaje de 5 estrellas, en el próximo banner ya tendré esas 50 tiradas acumuladas y solo necesitaré 40 más para conseguir ese personaje acumulado. O sea, ese personaje de 5 estrellas. Luego, si nos vamos a el gachapón permanente, vamos a ver que hay ligeras diferencias porque la principal diferencia aquí es que nos pueden tocar tanto armas como personajes de 5 estrellas. En promoción de personajes solo podían ser personajes de 5 estrellas. Entonces, aquí ya se divide la probabilidad. A pesar de que hay más armas de 5 estrellas que personajes, la probabilidad es la misma para los dos. O sea, es como que el juego dice, vale, vamos a calcular si en esta tirada le va a tocar algo de 5 estrellas o no. Y luego, una vez ha decidido si nos toca algo de 5 estrellas, decidirá a partes iguales. ¿Qué hacemos? ¿Le damos un personaje o le damos un arma? Y a partir de lo que decida, pues, os tocará una cosa u otra. Es la principal diferencia entre los dos banners, ¿vale? Aquí vuelve a ser igual, cada 90 tiradas tenemos un asegurado. Y bueno, aquí no lo tengo muy claro, creo que no cambia mucho este banner, creo que no cambia. Por lo que realmente da igual si se acumula entre banners o no, pero si en algún momento cambiara, imagino que también se acumularía. Por último, quería matizar una cosa que yo al principio tampoco tenía muy clara cuando empecé a jugar, pero ahora ya yo creo que es más que evidente que es así. Y es que da igual, puedes tirar un deseo o puedes tirar 10. Si tienes 10, pues tira 10, te vas a evitar tener que estar dándole 1 a 1. Ahora, si eres de las personas que disfrutan con la tensión de, me tocará en este, me tocará en este, pues entonces sí, le das 1 por 1 y ya está. Pero las probabilidades son exactamente las mismas. O sea, tú puedes, si en los siguientes 10 deseos, tu destino es que te toquen 3 de 4 estrellas y 1 de 5, te va a tocar igual. Lo hagas suelto o lo hagas de 10 en 10, ¿vale? Así que por eso no os preocupéis, como más os guste. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. De ser así, le podéis dejar un like, os podéis suscribir, dejarme un comentario pidiéndome otros vídeos, todo ese tipo de cosas. Y recordaros que tengo un canal de Twitch en el que estoy haciendo directo casi todos los días. Podéis pasaros por ahí abajo, que lo vais a pasar muy bien, os lo aseguro.